Iglesia de Cocharcas El nombre de esta iglesia sirve para mencionar al barrio donde está y a la portada de la vieja muralla, destruida a fines del siglo XIX, misma portada por la que en 1895 Piero le ingresó a la ciudad para combatir al presidente Cáceres y deponerlo en plena ciudad. Pues empecemos por definir el nombre. La iglesia de Nuestra Señora de Cocharcas venera a una virgen cuya devoción proviene del sur del Perú. Y es fácil entender esto si sabemos que esta era la vía para conectar Lima con Lugrín al sur y de allí subir a la misma sierra sur del Perú. Es pues Cocharcas, una iglesia de viajantes a la entrada o salida de una vía y que generalmente oraban en una capilla antes de emprender viaje. La capilla se originó muy cerca y luego fue trasladada a este lugar y convertida en iglesia. Si bien se concluyó en 1777, el estilo de su portada retablo es más bien de la primera mitad de este siglo. Después del terremoto de 1940, se interminó tanto en la parte exterior como interior, pero a pesar de ello sigue siendo muy del siglo XVIII, con sus armónicas torrecillas. Adentro, la Virgen de Cocharcas preside el sencillo altar retablo de estilo neoclásico. Un Jesús nazareno cargando su cruz y una concha venera con agua bendita nos dan la bienvenida. Es esta hoy una iglesia barrial que asume la fe de los devotos de la Virgen de Cocharcas. Iglesia de Cocharcas. Nuestra Lima del Bicentenario.